Hola, Ceci, ¿cómo andan? Ya llegó María Eugenia Vidal, ya llegó Lila Lemoyne, de todo. Un artículo excelente en La Nación de Jorge Eliotti, que para mí define la presidencia de Milley. Pónelo, por favor. Tan poderoso, tan frágil. La paradoja de Milley. Acá lo tenés, ¿no? Es el título. Es así, porque por momentos Milley parece el hombre más poderoso del mundo y por momentos el presidente luce extremadamente frágil, ¿no? ¿Cuándo luce poderoso? Bueno, cuando se comprueba que estos profetas del golpe son sofistas baratos. Mirá. Como les dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en marzo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en marzo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El gran saludo al compañero Pepe Albístore. Llegamos a Semana Santa. Hoy es primero de abril. Cayó en abril, pero no cayó ningún gobierno, aunque se morían de ganas, Pepe. Te morías de ganas. Estos son los momentos donde el populismo muestra lo que es, ¿no? Una máquina de odio golpista. Pero avancemos un poquito. ¿En qué otro contexto yo te diría Millet luce poderoso? Bueno, cuando la familia amasa, le tira con todo y después retroceden en chancletas. Mirá. Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión. Pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Que la autocrítica no es solo de un sector, no es solo de los últimos cuatro años. Creo que la gente se hinchó a la pelota de nosotros, una especie de degradación de la política y de las políticas públicas de las últimas dos, tres décadas. Bueno, nosotros necesitamos también el tiempo de debatir, de discutir. Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgo. Viste, bueno, y ahora quién queda. Que si es un gobernador, que si es Máximo, que si es Axel. Y la verdad, me parece que no es el momento de discutir liderazgo. Creo que hay que discutir estas otras cosas. Bueno, por fin se empiezan a escuchar diagnósticos un poquito más certiros, ¿no? El kinerismo todavía no sabe por qué perdió, pero Malena Galmarini les dio una pista. La gente se hinchó las pelotas de nosotros, dijo. ¡Guau! Es fuerte, ¿no? Que lo diga ella. El peronismo está muy en la boludez, dijo Malena Galmarini. El peronismo está totalmente desconcertado, ¿es cierto, no? La verdad que sí, ya están buscando el candidato para 2027. Pero todavía no han hecho una sola autocrítica del 44,9% de pobreza que dejaron. Repito, 44,9%. ¿Vos sabés lo que es esto? Son 21.100.000 pobres. Es una tragedia de dimensiones desconocidas. Esto dejó el gobierno anterior. ¿Qué significa 21 millones de personas? Ponelo bien grande, mirá. 21.100.000 personas. Es toda la población de Chile. Pobre en la Argentina. Vos agarrás Chile, toda la población es la pobreza argentina. O toda la población de Rumania, si querés. Eso dejaron. O toda la población de Holanda, si querés, de Países Bajos. Fuerte, ¿no? O toda la población de Ecuador, si querés. Todo esto son los pobres en Argentina. O dos veces la población de Bélgica. Es fuerte, ¿no? Esperá, esperá, más despacito, más despacito. Mirá, tres veces la población de Nicaragua. Vos agarrás Nicaragua por tres y son todos los pobres de Argentina. Poneme la siguiente. Cuatro veces la población de Irlanda, el país que admira mi ley, ¿no, Lilia? Este es el país que admira mi ley. Bueno, vos agarrás por cuatro Irlanda. Son todos los pobres de Argentina. Todo eso es la pobreza que dejó el kirchnerismo aquí. Hasta que no lo entiendan, no pueden volver a ser gobierno. Y todavía están en el proceso de destrucción propia. Mirá, Pablo, su reintendente de Pehuajó. Nada sin Perón. Nada sin Kirchner. Escuchar a algunos operadores mediáticos... Uy, le pega a Clarín, me parece. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Le pega a Roberto Navarro. Roberto Navarro dice... Desgastar a Cristina es desgastar y enfrentarse a la esperanza del pueblo. Se refiere a lo que el otro día dijo Navarro. Mirá, ponelo. Ya está, Cristina. Ya está. Listo. Yo entiendo que querés que Máximo sea presidente. No va a ser presidente. No va a ser presidente. No, no. Lamentablemente no. O por ahí lo puede ser dentro de unos años si él encuentra un lugar. Yo creo que es un tipo valioso. Pero no se puede seguir imponiendo las cosas. Entonces, hay un momento de decir, che, ¿por qué no renovamos esto? Decimos, gracias por haber tenido 12 años maravillosos. No me lo voy a olvidar nunca. Pero hablamos algo nuevo, que se airee, que haya una interna. Bueno, cuando decís esto, se ponen locos. Llaman para que te bajen de la señal de cable. Y atacan como si fueras un enemigo. ¿No? Está. Yo, muchachos, es mi pueblo. Y lo que yo pienso que hay que hacer para este pueblo es eso. Renovar el campo popular. Ir a una interna. Y que, ¿por qué una persona va a decidir por todos? ¿Por qué una persona va a decidir por todos? Y todos nos arriesgamos. Todos nos, no sé, por lo menos a mí me han amenazado de muerte. Se han metido en mi casa. Se han metido en la casa de mi hijo. Han querido fundirme mil veces. ¿Cómo no voy a opinar? Bueno, estos son los momentos donde mi ley luce poderoso. Ahora vamos a los oscuros también, porque estos son los claros. Napoleón decía, nunca interrumpas al enemigo cuando se está mandando una macana, cuando se está equivocando. Vos fijate que está en la desesperación. Que hay algunos que en el kinerismo directamente salieron a pedir un golpe de estado militar contra mi ley. ¿Vos escuchaste esto? No, no, no te rías. Golpe de estado militar contra mi ley, mirá. Ahora el problema que tenemos es que los chilenos y los británicos se están frotando la mano con la Patagonia, la Antártida, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién va a conducir? La Nación en Armas. ¿Qué la vas a conducir? Vos, si no sabes disparar un fan. No hiciste la corriente. Se busca un arma. Lo voy a hacer yo a los 60. No, tienen que venir los cuadros, los suboficiales y los oficiales que conduzcan a la Nación en Armas. Para eso tenés Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué vas a estar discutiendo? Hay un momento en que vos tenés que decir, bueno, muchachos, esto fue así, esta discusión política ante esta adversidad que tenemos. Encima con mi ley, estamos perdiendo la patria. Vamos, muchachos, a resolver. Vamos, muchachos, a resolver. ¿Vos sabés que acá Lili Alemoine me aporta un dato muy interesante? No te olvides para después, ¿eh? Que Ezequiel Guasora iba en la lista de Guillermo Moreno. Bueno, yo me había olvidado, el supuesto pedófilo violador, abusador de menores, iba en la lista de Moreno. Ahora lo charlamos. Bueno, pero poneme el textual. Mirá, mirá esto. ¿Tienen que venir los cuadros, los suboficiales y los oficiales que conduzcan a la Nación en Armas? What the fuck? ¿Qué le pasa? Y hacer lo que tienen que hacer, ya estamos llegando a un punto. Bueno, esto se llama desesperación absoluta. Es el momento donde te das cuenta que el tren se va, ¿viste cuando el tren se va? Y ya no. Es un montón, ¿no? Es un montón. ¿Cuál es el temor? Que el nuevo gobierno resuelva en un año lo que el kinerismo no pudo, no supo, no quiso resolver en 20. Poneme la inflación los últimos 20 años, por favor. La quita. Mira, ¿cómo arranca esto? 3,7, 3,7 en 2003, 10,9, 38, 50, 100, 200. Mirá cómo la dejan, la dejan en 211,4. O sea, en 20 años multiplicaron por 57 bestias salvajes. ¿Qué pasa si el nuevo gobierno hace esto? Poneme cómo arrancó y cómo puede terminar. 25, 20 enero, 13 febrero, va a dar 12 marzo, después me lo contás, pará. 7 en agosto, ojalá, yo esto lo veo un poco difícil, ¿no? Es mucho. Esto sería un éxito absoluto, se mueren. Si pasa esto, se mueren. Sería un golpe de nocauto absoluto. ¿Por qué? Porque un loquito, un enfermito, como dicen, estaría demostrando que si corta la emisión, se puede domar la inflación. Y a eso sumarle que podría comenzar una pequeña recuperación, más liberación del cepo. Si sale bien, fulminante. Fulminante. Por eso el desconcierto que también se expresa en la cultura acá. Mirá. Sí, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo hicieron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto. O sea, no me sorprende. Me parece que es consecuente con todo. Incluso con las cosas que elige hacer. Y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Yo me despierto y digo, no, lo que soñé no era una pesadilla. Esto, estar despierta y ver lo que pasa es una pesadilla. En realidad, el ajuste, que más que ajuste, yo lo veo como una mutilación. Se hizo, se está haciendo en todo. En la cultura, en la educación, en los empleados estatales. No sé si vamos a ser desaparecidos, pero porque no vamos a tener que comer ni que hacer. Es otra forma de desaparición de las personas y de lo mejor de las personas. Cuando ganó la Libertad Avanza, me imagino que no esperabas lo mejor. ¿Crees que es peor de lo que esperabas? Yo me imaginé que se me derrumbó algo. Sí, yo me imaginaba. Me imaginaba. Pero me imaginaba que íbamos a hacer algo para impedirlo. Y supongo que lo vamos a hacer. Pero me imaginaba que iba a ser más violento. Más violento. Che, me quedo con lo último que dijo. Es Mierta Busnelli, ¿no? Dijo que quiere una resistencia más violenta. ¿Y cómo sería eso? ¿Tiros? ¿Sangre? ¿Muertos? ¿Tomas? ¿Bloque? Digo, que especifique, ¿no? A mí me gusta que sea más específico. Piedras, caos, paros. ¿Qué habría pasado si Franchella o cualquier otro actor más identificado con el liberalismo hubiera dicho, tiene que haber una resistencia violenta a Cristina Kirchner? Vos tenías a Cristina convocando a Cadena Nacional, pidiendo la cabeza de Franchella, de Darín, de Oscar Martínez, de todos los actores no kirchnerismo. Era un escándalo. Fijate otro ejemplo del kirchnerismo totalmente desconcertado. Hay una filósofa, hoy se viralizó en las redes, vos seguramente lo viste, se llama Elisa Sánchez. Mirá lo que dijo, dale. Yo te hablo como cuca zurda empobrecedora. No te voy a hablar como filósofa contemporánea. La realidad es que el peronismo, vamos a decirlo ampliamente, está totalmente mareado. Mareado, no tenemos conducción. La conductora de nuestro movimiento es la señora Cristina Fernández de Kirchner, que nos está diciendo a patadas, rájense de acá. Yo quiero comer wally con mi nena, con mi nieta. Y todos estamos, no, pero ya nos va a decir, ella escribe unas cartas, está en otra fase la señora. Y entonces estamos viendo de dónde, mierda, sacamos un referente para organizarnos. Sin conducción no hay una dirección clara. Entonces en el medio, las pasiones afloran, porque se puede cambiar todo menos de pasión. Y vos podés decir, che, bueno, hay que, no hay que tener estas discusiones, pero la realidad es que estás resentido para la mierda. Tenés ganas de destruir a Milei hablando de Conan. Y no hay tanto más que eso. No hay un programa mucho más sólido que hacerle bullying al presidente con las reglas de este gobierno, que es el bullying, el ciberbullying. Guau, cuántas verdades en un minuto, ¿no? Primero, el peronismo está mareado, estamos de acuerdo con eso. Segundo, la señora esta, creo que por Cristina, está en otra fase, lo cual es cierto. Tercero, estamos resentidos, dice, lo cual también es cierto. Y al final dice, tengo ganas de destruir a Milei, lo cual también es cierto. Palabras que definen el momento del populismo. Incertidumbre, mareo, bronca, furia, duelo. Para mí es un gran duelo. No les importa que al país le vaya bien, les duele estar afuera del poder. Les duele. Ahora bien, así como no, hay momentos de fortaleza de Milei, que son algunos, tan poderosos, tan frágiles, como dice Eliotti, hay momentos donde el presidente parece algo más frágil. Hay momentos de fragilidad. A ver, ¿qué había dicho Milei el primero de marzo en el discurso? Se cortan las jubilaciones de privilegios, mirá. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Bueno, tenemos un serio problema acá con el presidente Milei. Border periodismo, poneme por favor la nota para que se entienda. Alberto Fernández va a recibir un retroactivo de 32 millones de pesos por su jubilación de privilegio. Premicia de Cecilia Buflé. Y yo le dije, Cecilia, de ninguna manera. Tenía razón Buflé. 32 millones de pesos. ¿Cómo? Así, mirá. Alberto logró que el ANSES le valide una jubilación de 8 millones de pesos por mes. 8 millones por mes. ¿Qué ocurre? Alberto reclamó un retroactivo por diciembre. ¡Qué chanta! Enero, febrero y marzo. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32 millones de pesos. Y ahora el ANSES le tiene que pagar 32 millones de pesos. Dame la jubilación mínima hoy en Argentina, por favor. Esto el gobierno no lo deje pasar. Se lo pido, por favor, al presidente de la nación, al del ANSES de los cero, no lo sé. Jubilado gana esto. 240 lucas con bono. Quiere decir que Alberto va a cobrar de golpe 132 jubilaciones mínimas. ¿Vos pensás que un jubilado necesita 33 meses para cobrar lo que Alberto va a ganar en un mes? ¿No te parece un poquito injusto? A mí me parece muy injusto. Un poco casta, te diría. ¿No te parece un poquito contradictorio entre lo que se dice y lo que se hace? Por eso le pedimos humildemente al presidente Milley, o al que sea, que revea esta porquería. Estos son los momentos donde el gobierno queda con un nivel de fragilidad espantosa. Otro ejemplo. ¿Qué había dicho Milley sobre la televisión pública? Dale. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo. Por eso, ¿qué piensas hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como está? Yo no adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok. ¿Y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio nacional, lo mismo, privatizada, radio nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del centro privado, va a estar en las manos del centro privado. Ok. Bueno, perfecto. Apenas ganó, Milley dijo que se acabó la plata para televisión pública. Clarín de ayer, por favor, poneme, asignan sueldos millonarios a los funcionarios para que ajusten la televisión pública y radio nacional. Por ejemplo, yo no conozco a un señor Eduardo González, coordinador de Radio y Televisión Argentina, con un sueldo de 4 millones de pesos por mes. No lo conozco, no me interesa a este señor. Lo que no entiendo es por qué el gobierno nombra a alguien por 4 millones por mes con un discurso anticasta. No me gusta. Nos ponemos de acuerdo. O hay plata o no hay plata. Otro momento que se lo ve frágil al gobierno. Cuando lo dice, dialogar es un error. A ver, dale. Presidente, la segunda parte de la pregunta. Mirando para atrás, ¿qué cosa hubiera hecho diferente sabiendo lo que usted sabe hoy? A ver, yo tengo... Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. A ver, dialogar para mí nunca es un error. ¿Por qué? Porque la negociación es imperativa en este contexto de debilidad objetiva. ¿Cuántos gobernadores tiene la Libertad Avanza? ¿Cuántos en total? Cero. ¿Cuántos diputados tiene? 34. ¿Cuántos senadores tiene? Siete. Y bueno, tenés que negociar. Es imposible no dialogar si arrancaste prácticamente sin poder propio. Claro que, para ser justo del otro lado, tenés muchos gobernadores muy pesados, interesados en hacerte chocar. Escuchá lo que dijo hoy el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Una barbaridad. Mirá. Si no hay recursos para mi provincia, en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz, por el grave problema económico que heredamos, y además esa medida de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, Nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de ley base y tampoco va a haber pacto de mayo para nosotros. No van a acompañar. En estas condiciones, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Tremenda apretada. O me mandá la plata o te voto en contra, en vivo y en directo. Ahí tiene razón mi ley. Y sí, ahí sí tiene razón mi ley. ¿Cómo negociás con estos tipos? Me hace así, Lemoyne. Y sí, con estos tipos es difícil. ¿Cómo hablas con gente que hace terrorismo político? Si no me mandás la guita, te destrozo. Vidal hace esto. Claudio Vidal, no María Eugenia, que está acá con nosotros. Porque se le vienen 2.200 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Ahora, plata para esto no hay. Bueno, pero parece que sí hay plata para otras cosas. Por ejemplo, entregar merluzas para Semana Santa. Mirá. Qué lindo, con la bolsita todo. Mirá el tuit del gobernador Vidal jactándose el populismo. Hoy distribuimos en forma gratuita 60.000 kilos de merluza de calidad de exportación a nuestro pueblo. Populismo puro y duro. Las zapatillas Rucauf, un poroto. ¿Vas a acordar al intendente Mario Ishi, el de José C. Paz, justificando que había ploteado las ambulancias con su nombre? Mirá. Un plazo de chanta, por Dios. Ahora me entero que la plata la había puesto la gobernadora Vidal, ni siquiera la gobernadora Vidal. La gente de la provincia de Buenos Aires. Pasa que, claro, era plata. Lo había comprado la gobernación de la provincia. La apropiación del Estado es esto. El Estado soy yo, muchacho. Las merluzas las regalo yo. Las ambulancias las compro yo. Las zapatillas las regalo yo y las firmo yo. El avión presidencial es mío. La cadena nacional es mía. El fútbol para todos lo uso yo. El kirchnerismo se ha apropiado durante 20 años del Estado y ahí lo tenés. Sin embargo, hay gobernadores proto-kirchneristas como Vidal que parecen querer continuar con esta cultura personalista y, ¿por qué no, bastante populista, ¿no? Ahora vuelvo a los momentos de fragilidad de Milley. Fíjense lo que dice Milley en la charla con CNN sobre sus famosos perritos o perrotes, mirá. A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en dos patas mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert. Robert es muy, muy, muy revoltoso. Digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después, Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y nada, y se satura rápido. Bueno, cada uno lo va a ver desde su prisma. La gente que quiere a Milley va a decir, qué humanidad, qué empatía, qué hombre, qué dulce. La gente que odia a Milley va a decir, está loco, habla con los perros, es un enfermo. De hecho, es exactamente lo que propaga el canal C5N. Sobre los perros también, mirá. Bueno, señores, tremendo informe. Claramente, el presidente dice cualquier cosa. Dice una cosa, después hace otra. Es terrible chanta. Ahora, el problema es que es presidente de la nación. Y ahora estamos en un video con China, con Brasil, con México y con Colombia. No es chanta, ni miente. Está enfermo, amigo. Esto está claro. Cuando la periodista esta, creo que es una norteamericana, le dice... No, no, Patricia Llaniotes. Bueno, la escuché. Bueno, está bien, pero me parece que trabaja la veo ahí. Entonces le dice, mirá, debe tener ya la tarjeta verde, me imagino. De tanto tiempo que está... Bueno, entonces... Entonces le dice, mirá, la verdad es que el pibe no va. Está mal. Te das cuenta que dice, ah, un video... Está mal este chico. Esto es una payasada, chico. Esto técnicamente... Esto no se puede seguir soportando. Esto es la Argentina. Dejense de joder, viejo. Es indefendible. Bueno, esto la Argentina está enfermo. Si está enfermo, digamos que está enfermo. Y no demos más vueltas. ¿Vos lo querés declarar insano para el juicio político? Yo no. No es juicio político. Si está insano, no hace falta. Ni siquiera está declarado insano. No hace falta juicio político si está insano. No, no, no. Esto demuestra que no está en sus cabales. Impresionante, ¿no? La verdad, años de vida para la libertad avanza. Esto... ¿Cuál es la gran preocupación del kinerismo? Que esto salga bien. Dame el pronóstico de hoy del banco JP Morgan, el banco privado más importante del mundo, por favor. PBI real en Argentina. 2024, malo, negativo. 3,6 para abajo. Pero, mirá esta recuperación. Ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Más 5,2. Sería una recuperación de casi 9 puntos. Repartís de menos 3 para llegar a más 5,2. En un año. Sería un rebote impresionante. Inflación, según JP Morgan, 2023 dio 211. Este año haría 200. Haría menos que el año pasado. Y el año que viene, 40%, según JP Morgan. Por supuesto que sigue siendo altísimo. De cumplirse, estaríamos ante un proceso único en la historia del mundo. Vos pensás, Israel. Lo que le costó a Israel bajar la hiper. Israel venía de 300, 400%. Mirá, 373, 309. Terrible. Le cuesta bajar 48, 19, 16, 12, 9. Y recién llegan a un nivel aceptable en 2005. No salís de la hiper en cuestión de meses. Te lleva años. 85, 86, 88. ¿Te das cuenta? Te lleva mucho tiempo. Te lleva años. JP Morgan está diciendo que si el gobierno hace la cosa más o menos bien, podríamos tener 40% el año que viene. Suboslavia en los 90 explotó como un país. Aparecieron los estados chiquititos. Bosnia, Croacia, Slovenia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo. ¿Eso quiere el diputado Santoro? ¿O será que les duele que los políticos con peor imagen de la Argentina sean todos kirchneristas y entonces quiere que todo explote? Mirá esto. Encuesta de San Andrés. Políticos con mejor imagen positiva y con peor imagen positiva. Aparece Milley. Aparece Bullrich. Aparece Villarruel. Aparece Schiaretti. Mirá los peores. 30% Axel Kicillof. 26% Larreta. 26% Cristina. 21% Massa. 13% Máximo. 9% Alberto Fernández. Hay que tener 9 puntos. Imagen positiva, ¿eh?